El Instituto Meteorológico Nacional dio a conocer el pronóstico del tiempo del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021. Informaron que desde este jueves prevalecen las altas temperaturas matutinas e ingreso de humedad proveniente de los sectores marítimos y en conjunto con la cercanía de la zona de convergencia intertropical, propiciarán condiciones favorables para la presencia de aguaceros y tormenta eléctrica durante la tarde e inicios de la noche en regiones del Pacífico Sur. A partir del viernes y hacia el fin de semana se estima una disminución en la humedad en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un ligero incremento en los vientos alicios. Esta situación propiciará que los eventos de precipitación, principalmente lluvias, se den, por lo que para las mañanas en la zona sur se prevé parcialmente nublado, mayor cobertura nubosa en áreas costeras en el sur y posibles lluvias, principalmente el viernes. En el caso de las tardes, el fin de semana se espera parcialmente nublado con lluvias aisladas y por las noches en el Pacífico Sur se estima nubosidad entre parcial y total con lluvias y tormentas en las primeras horas.